Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Warcraft 3 Ring of Chaos en el multijugador Hoy tengo una noticia que a lo mejor, uy que me caigo, que se me ha ido el codo A lo mejor os gusta, a lo mejor os gusta Y es que me voy a intentar animar a jugar Dota No sé si lo voy a traer muy a menudo, tened en cuenta que no voy a tener ni idea Las Dotas, Dotas de Warcraft, eh, no Dotador, tipo ellas de estas que el Dotador no me gusta Pero Dota de Warcraft es posible que lo traiga, vale Así que si veo que hay un apoyo del Fuki Naverno, vale, lo traeré Iremos viendo, vale, vamos a echarle un poquito de scout aquí porque estamos contra un humano Ya sabéis la naturaleza de los humanos en este mapa, ¿verdad? Que son un poco, un poco traviesillos Y lo dicho, que en vuestra mano está, vale Voy a intentar traer algo de Dota aprendiendo a jugar básicamente primero Porque no tengo ni idea de, jugué una vez en directo y fue un maldito desastre Vale No me digas que no va a hacer táctica la Meruca, no me lo creo, vamos No me lo creo Así que lo he dicho, si tiene mucho apoyo pues le daremos al Dota Desde empezando a, o sea, lo que sería aprender a jugar básicamente Vale Vale, pues sí que, sí que quiere hacer Sí que quiere hacer esto Vale, se han ido a esta zona Así que estarán por aquí De acuerdo, así que vamos a ir para allá No le vamos a dejar, fijaros que, es que todos los humanos Va a ser una partida, si me sale bien una partida muy corta, ¿vale? Si me sale mal, pues la liaré Y, uff, yo que sé, nos matarán porque la lie Pero en principio esto tendría que ser una batallita rapidita Que míralo, si es que estaba claro Estaba claro, gente Está claro porque esto no lo va a poder hacer, ¿vale? Esto no lo va a poder hacer aquí Como me ha llevado la experiencia de los dos Vale De momento ya Le hemos jodido el tema del inicio, ¿vale? Vamos a mandar otra bolilla A investigar Vamos a ser, vamos a ser curiosos ¿No? La curiosidad mató al gato, dicen Pero yo creo que nos va Nos va a revelar información Muy suculenta Ahora, a ver, ahora que no se nos vaya la pinza Me van a dar un libro de experiencia Ya sabéis cómo es esto En los vídeos siempre me dan libros de experiencia Como me quiere ¡No! ¡No! No me quiere tanto Vale, pues vamos a seguir viendo Sigue echando un vistazo No vaya a ser que no la... ¿What? 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 ¿Por fin? Rápido No se ha enterado que aquí no va Que aquí no va a construir nada No se ha enterado, no se ha enterado Él cree que va a construir aquí algo Pero realmente aquí no va a construir nada ¿Sabéis? Porque esto es mío Aquí lo que va a hacer es perder un poquito de... Sigue intentando Él sigue Es un poco cabezón ¿Vale? Es un poco cabezón Es el que reconocérselo Vale Ahora si es que no está sacando nada No está sacando nada El pavo Encima ahora está muerto Encima es que está muerto ya O sea, su héroe lo tiene muy mal A ver, que nosotros también ¿Vale? Si seguimos haciendo el cono Pues a lo mejor nos morimos Pero me da a mí más juego el DH, ¿sabéis? Es que fijo Fijo que va a seguir intentándolo Es que me lo veo venir, ¿eh? Me lo veo venir que el tío intenta, 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 intenta Pero bueno De momento no ha construido nada ¿Vale? El héroe lo tiene a nivel 1 Nosotros lo tenemos a nivel 3 Realmente podríamos ir a matarlo Pero ya podemos ir a matarlo Pero bueno, lo importante del vídeo ¿Vale? Que se me va la pinza Porque hemos empezado muy a saco Debido a que tenía que controlar un poquito aquí al señor ¿Vale? A lo mejor no la lía, ¿eh? A lo mejor no la lía porque ha hecho torres en otro lado Y yo qué sé Y pilla ahora el nivel 6 súper rápido Lo rusea y se ríe en nuestra puta cara Puede pasar Puede pasar perfectamente ¿Vale? Entonces Hay que mantener Hay que mantener la presión, gente ¿Vale? Todo el rato Vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí Y por supuesto Vamos al medio a echar un vistazo ¿Vale? Para ver si está construyendo alguna cosa por aquí Y lo que está diciendo Que Dota ¿Vale? Aprendiendo a jugar Aprendiendo a jugar Y una cosa que me habéis pedido mucho ¿Vale? Siempre he dicho que no Como todo en esta vida Es susceptible a cambios Ya hace mucho tiempo ¿Qué te es tonto? Es decir Dame una orden Ok Ok Vamos a limpiar esto No debería de De causarnos mucho más problema Que lo que está haciendo Básicamente No debería sacar nada Voy a tener que tirar de TP Voy a tener que tirar de TP Por cojones Porque no le voy a dejar Tiene los Dispels ¿Vale? Pero los Dispels No le va a valer para nada Tiene otro Dispel No, tiene otro Dispel Hostia Un poco tarde ¿No? Oh Yo el hueco Thank you Thank you máquina Vale, pues eso es lo que os decía Que podía estar tramando ¿Vale? Estar haciendo Estar haciendo cosas por otro lado Así que vamos a venir aquí Esto vamos a matar nosotros Oh Me han matado ahí uno Estar haciendo torres por todo el mapa ¿Vale? Mientras lo sigamos pillando y tal Y no suba los héroes No hay de qué preocuparse ¿Vale? Él pues ha ido ahí un poco Para dar por saco Está A ver Se tendría que haber salido Lo que pasa es que bueno Lo está intentando Lo está intentando Lo que pasa es que yo digo Yo que hombre Nunca No Hasta que el tío No haya muerto Pues Pues tal ¿No? Pero no Tiene bastantes papeletas Para morir Y bueno Por cierto Se ha revelado un poco De lo que Estaban hablando Con el tema Del evento este Y todo el rollo Parece ser que Parece ser que La historia Era de Un parche de balanceo O algo así ¿Vale? Entonces Pues yo que sé Tampoco Tampoco Es para tirar cohetes ¿No? Cuando me viene con el puto enano Y me mata con el enano Vamos a echar un vistazo aquí Vamos a seguir sacando de esto Que nos han matado unos cuantos Vamos a echar un vistazo aquí Vamos a echar un vistazo aquí Y aquí Porque aquí seguramente Este No quiera farmear Que va a ser raro Porque realmente Este tío Aunque quiera farmear eso De ahí lo va a tener complicado Está farmeando esto aquí ¿Verdad? Vamos a echar un vistazo Aquí, 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 aquí Lo importante Pues es importante No dejarle No tiene nivel No tiene nivel El pavo de A ver Que lo va a intentar Evidentemente ¿Vale? Él lo va a intentar Pero le hemos controlado Demasiado bien Así que nada Básicamente Una de las cosas Estaba muy concentrado Estoy un poco empanado El tema de Dota Dejadme Dejadme En los comentarios Y en los me gustas Que vea yo Que queréis Dota En el canal Y me aventuraré A jugarlo Yo no jugaba Cuando Este juego Estaba en auge ¿Vale? No lo jugaba Jamás me gustó Los juegos personalizados Siempre daba Multijugador Y se acabó El multijugador Competitivo Quiero decir Pero bueno Se puede ir Se puede ir Aprendiendo Y aparte Pues bueno El tema De esto Que dijimos Los rumores Que había De Warcraft 3 Parece ser Que es Un parche Nuevo Que van a sacar En 1.29 Me parece Si no recuerdo mal Y han puesto Que tiene La resolución 16 2.9 Nativa Yo que sé Que además Han puesto Dos nuevos mapas En la rotación De multijugador ¿Vale? Y poco más Se supone Que van a meter Cosas de balanceo Que a lo mejor Es por lo que Han invitado A estos jugadores Profesionales Para ver Que cambios Se les puede hacer A las diferentes razas Que es lo que Se necesita subir O bajar Y poco más No sé si esto Es un paso A una remasterización Ojalá Pero de momento Creo Que los rumores Porque tampoco He contado mucha Información al respecto Me disteis el aviso Vosotros En los comentarios Luego me puse a buscar Y lo que he encontrado Ha sido Esto del parche Así que bueno Espero que sea un paso Un paso más Para que algún día Saquen el remaster O un remake O lo que sea Que se vea Que hay una comunidad Muy fuerte Detrás de este videojuego Y coño Que se animen En algún momento A hacer Warcraft 4 Que Warcraft 4 Hay muchos Que me dejáis En los comentarios Que no Que eso es imposible Porque tal Imposible no es Warcraft 4 Pueden sacar Con todas las historias Que hemos visto En Warcraft En Warcraft Y las que no se han contado En Warcraft Sino que a lo mejor Están en novelas Podrían sacar Warcraft 4 Warcraft 5 Warcraft 6 Los Warcraft Que les den la gana O sea Por historia Ya sea Vivida en otro juego Que es Warcraft O no vivida Porque son detalles O historias Que aparecen en novelas Y no se No se Explican tanto En lo que viene siendo En Warcraft O inventarse Una historia paralela O del futuro O simplemente No creo que a ninguno De los que estamos aquí Jugando a Warcraft 3 Nos disgustase Un Warcraft 4 De una parte De la historia Que hemos vivido En Warcraft Después de que se acabase O sea Después de la continuación De Warcraft 3 O algo así No lo creo No creo que fuera Oh Más que nada Porque nos pasó Lo mismo al revés Veníamos de jugar La campaña La historia De Warcraft 1 Warcraft 2 Warcraft 3 Y luego Lo vivimos de nuevo En Warcraft Y no tuvo nada que ver Porque son juegos diferentes Y diferentes estilos Pero bueno Espero que os haya gustado Intentar darle al botón de me gusta Compartirlo en las redes sociales Ya sabéis que tenéis abajo Tanto el sponsor de ropa Into The Amp Y Instagaming Que es de videojuegos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego